Felicitaciones de todos los canchos, Claudio González, felicidades por el triunfo, bien ganado y pasan a la final y después con el conviviente de vendencia. ¿Qué le pareció el partido y el entorno general? El partido estuvo bueno, algo trabado en el primer tiempo, que no tuvimos muchas ocasiones ni uno de los dos. El segundo tiempo se destrabó, lo más que hicimos fue nosotros primero. Y después, con un rebote, lo hacen en el empate a uno, pero hay que estar atento hasta el último minuto. ¿Qué esperá para la próxima semana cuando se hace a las finales con el conviviente de vendencia? Bueno, a las finales, como se dice, hay que jugarla, pero uno juega para ganarla. Y esa es la emoción y ojalá que esté bueno, sé que también este es un buen rival. Así que ojalá que esté buena la final nomás para todo y para el público que vaya a ver. ¿Qué esperá usted también en forma personal también de este torneo comunal que se jugó también? Bueno, nosotros esperamos salir campeón. Para eso estamos trabajando y tenemos buen plantel y tenemos buenos jugadores. Y así que vamos a luchar a la final para llevarla para Forestal. Como dicen, Forestal es lo más grande. Felicidades por su triunfo y lo esperamos ver en las finales con bien de vendencia. Y un saludo a alguien especial. Un saludo a todas las barras. Usted, como vio, viene harta gente de Forestal, va para todos lados. Siempre lo apoyan, el club o selección. Así que un saludo para todas las barras, para los cebollas. Y así que ahí vamos con ganas que van a estar ellos alentándolo para la final. Muchas gracias. Un saludo de todos los canchas. Y hasta el transporte. Muchas gracias. Saludos para todos. Adelante, los estudios.